Hoy te traemos los mejores y peores atuendos de la Met Gala 2023. Pero antes, ¿qué es la Met Gala? Sin duda es una de las alfombras rojas más emblemáticas del mundo de la moda. Esta celebración anual que se realiza cada primer lunes de mayo le rindió homenaje en esta edición del 2023 al diseñador Karl Lagerfeld, el fallecido director creativo de la Casa Chanel. El propósito de la gala es marcar el inicio de la gran exposición anual que se lleva a cabo en el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Nueva York, la cual lleva por título Karl Lagerfeld a Line of Beauty o una línea de belleza por su traducción al español. Como era de esperarse, dentro de los estilos que se desplegaron durante esta celebración nos encontramos con una lista de los mejores, de acuerdo con los expertos de la revista Vogue y aquellos que se han llevado las críticas del público. Estos fueron los mejores looks. Nicole Kidman, la actriz usa un vestido de alta costura de Chanel que Lagerfeld le hizo para el cortometraje dirigido por Baz Luhrmann para Chanel número 5. Dua Lipa, optó por un vestido de alta costura que fue parte de la colección de otoño de 1992 de Chanel, del diseñador homenajeado. Anne Hathaway, lució un vestido Versace blanco realizado con una tela usada por Chanel. Micaela Kohl, vistió un chiaparelli con 130.000 cristales y 3.800 horas de trabajo. Según Kohl, el tributo a Lagerfeld está presente en detalles como las perlas que decoran su vestido. Giselle Butchen, optó por un vestido de la colección de alta costura Primavera 2007 de Chanel. Según confesó, fue una lección sentimental, ya que lo había usado anteriormente en una sesión editorial. Ahora, estos fueron los atuendos más criticados. Jared Leto, el actor recibió las mayores críticas al buscar parecerse a Chauppet, el gato mítico del diseñador fallecido. Lil Nas Edds, al igual que Leto, buscó realizar una interpretación extravagante de Chauppet, quien eligió pintar y decorar su cuerpo en plata con pedrería y una máscara. Kate Moss, recordó sus años como modelo icónica de los 90 y optó por un diseño exclusivo de la marca Fendi. Sin embargo, de acuerdo con el diseñador Benito Fernández, el look no la favorece ni la explota. Pedro Pascal, el actor optó por un diseño de otoño 2023 de Valentino, el cual, según la diseñadora Patricia Profumo, no parecía haberse enterado de la temática ni de que estaba invitado a una red carpet internacional. Doja Cat, de nuevo, la gata de Lagerfeld, es la gran protagonista de la noche, con un diseño de Oscar de la Renta que desató innumerables críticas. Déjanos saber en los comentarios cuál fue tu look favorito y entérate de más información sobre la Met Gala en nuestra página web www.eluniversal.com.co www.eluniversal.com.co.co.co. www.eluniversal.com.co.co.co.co